Y Pat se va a quedar aquí Vamos a presenciar la liberación de una nave cautiva En estos precisos momentos Venimos a las motos Y vamos a liberar un pato Un pato triste Aquí anda el chumbo ¿Cuándo lo vas a dejar? Zócalas, que vos sos hermanos Eres libre Echalo al agua Pobrecito Casi nos mata Casi nos mata Casi nos mata No fue mi intención señores Casi nos mata Casi nos mata Casi nos mata Casi nos mata Seguro que va a estar mejor que la casa Seguro que va a estar mejor que la casa No Y 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